Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto, entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Hombres, debemos ser cual de los torremotes Y con la fuerza de un gran trifón Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Hola criaturas de la creación Yo soy Afrodita, diosa del amor Y hoy te vengo a hablar de mí Nací muy bonita y el mundo ha de pagar Del cielo cayó El mar enrojeció La chica imponente a una isla ya llegó Bellissima y finísima Y me hace el amor Aguanafak, 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 aguanafak Es hora de que todo el mundo se comience a enamorar Yo me llamo Afrodita, diosa del amor Todos mis poderes incluyen la pasión Ahora vivo en el Olimpo, soy la sensación Y todos los dioses pelean por mi atención Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré Hay poquito de interés Pero no hay No importa la distancia No importa la distancia Yaces a métal